Muy buenas a todos amigos de Hannibal, en el vídeo de hoy vamos a hacer limpieza del aviario y un día en el aviario Vamos, lo que hago yo en el aviario todos los días, más una limpieza Porque como podéis ver las bandejas ya las tienen muy sucias Primero vamos a coger, porque ahí tiran mucha comida ellos al suelo Pues yo esa comida la cojo y la pongo en un cubo para dársela a las gallinas Porque ahí hay mucha comida buena y las gallinas aún la pueden aprovechar Y luego todo lo demás al cubo de la basura Así que vamos a coger los cubos y a empezar con la limpieza Primero vamos a coger la primera bandeja Y ahí hay mucha comida que aún está buena Claro, eso no se lo voy a volver a meter a ellos en el comedero Pero para las gallinas eso es muy bueno A ver si con una mano puedo O tengo que ir de la otra Coges ahí la comidita un poquito porque está ahí un poco pegada Porque todo eso es comida Y ahora ya Todo lo que cae al suelo ya barreré porque está todo lleno de plumas de ahora de la muda ¿Ves? Ya tenemos todo eso en ese cubo Y ahora aquí no le puse papel porque no tenía en ese momento Voy a ver si encuentro algo para rascar Y ahora vuelvo Vale amigos, tenía por aquí una espátula Ahora voy a primero Aquí contra la pared que puedo Y ahora lo ponemos Esta bandeja Ahora sí La colocamos aquí Bueno A donde sea Aquí mismo Ya está Cogemos uno de los papelitos que tengo yo Que me dieron a mí Que no son para esto Pero son muy buenos Porque mira, son Vienen perfectos de largo más o menos A este no tanto Pero a esas otras le vienen de lujo Sí, como duermen más por aquí Voy a colocarle esto de aquí mejor Y ahora vuelvo Vale amigos, a ver si enfoca Vale, ya teníamos por aquí doblado Esto Para que quede perfecto Y ahora lo volvemos a colocar Aquí Y ya estaría perfecto Limpito Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con estas bandejas de aquí Que están ya muy, muy sucias Y el mismo proceso Perdón por grabar ahí Pero es que con una mano Es lo que hay Llevo el papel Espérate Lo ponemos aquí Y luego ya barreré Porque es que así no Y estos papeles Estos como son muy duros Vamos a hacer lo siguiente Vamos a rascarlos Y a darles una limpiadita Y lo pondremos al revés Y a la próxima ya lo tiraremos Para no malgastar tantos Vale amigos, ya estaría limpio Eso solo es suciedad Pero yo ahora lo pongo así Que ahora veréis que esto es de la pescatería Son unos papeles que le dieron un familiar De la pescatería Pero son los duros de envolver el pescado Y eso ahora Así Y a la próxima ya Lo tiramos entero Y ahora lo mismo con este Este como es uno Ha ensuciado poco Ahora con la espátula Rascamos así un poquito Con una mano Con una mano se hace muy difícil Quitamos el papel Así un poquito Tiramos todo esto Y ahora lo ponemos al revés Así Se queda el bultito este De estar doblado al revés Pero eso no le pasa nada Porque eso la comida ahí O si eso Se lo doblamos así ahora Un poquito yo con los dedos Y ya está Ya tendríamos las jaulas limpias Esa aquí me han traído hoy lechuga Para ponerles Y la otra la guardaré en la nevera Ahora Comida Estos dos Pues tienen aquí el comedero A ver si enfoca esto Vale Este comedero Como veis Pues Aún tiene una poquita comida Y este Este ya no tiene prácticamente nada Pues lo que vamos a hacer es Este Que tiene muy poco Con este que tiene muy poco Y se lo ponemos ahí Y lo mezclamos así Que se quede la comida Vale Y este lo volvemos a poner Y ahora se los rellenaremos De comida nueva Ahora Estos de aquí Tienen aquí Aún les queda comida Para Varios días Estos no les vamos a poner Porque ahora he venido de vacaciones Y las dejé así Y le he puesto el comedero de este Que le quedaba uno Y eso Para que se terminen ellas Y este tiene Se lo rellenaré Y ya está Voy a sacar la comida La tenemos aquí en el cajón Pues una comida Pues del supermercado De la tienda de animales Normal y corriente A ver si puedo Con una mano Levantamos esto No puedo A ver Aguántate ahí Te aguantes Y ahora sí Poquito a poquito Un poco le vamos a poner mucho Para que no lo escampe Ahí está Y ahora en el otro También le vamos a poner Así Para que no lo tire Y ahora bajamos Una y dos Y apretamos Ahora este de aquí Que este de aquí No se aguanta Pues vamos a tener Que aguantar Nosotros Ahí sí Ahí tiene ya El piste nuevo Perdón por grabar así Pero es que con una mano No lo puedo hacer Mucho más Y ahora guardamos aquí Edime que este un poco De pasta de la vieja Pero voy a Pausar un momento Para cerrarlo bien Ahí estaría cerrado Y ahora la pasta Ahí está Me queda una Pero nada Una mierda No me queda nada Perdón por mal hablar Vamos a ponérselo A ver dónde tengo Aquí Veis Tengo todo esto Aquí están Vamos a coger una Dos Y tres Que son las que tengo aquí Las otras están Ahí debajo Y ahora aquí arriba Vamos a mezclar bien Para que se suelte Y ahora le vamos a poner un poquito A cada uno Pero vamos a ponerlo De otra forma Así 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 el movimiento Lo puedo hacer mejor Así Y Así Me ha caído un poco fuera Voy a moverlo A ver Vale Aquí tenemos Vamos a ponerlo A terminar de ponerlo Ya no queda nada No Ya no queda nada Pues la bolsa A la basura Y ya sabemos Que tenemos que comprar más Para ponérselo Ahora ¿Dónde ponérselo? Pues a ver este A ver cuál tiene más Este parece que tiene más Pues este Se lo vamos a poner Se las voy a poner Detrás Para que no me ensucien Los bebederos Con la pasta A ver Si puedo levantarlo Que no puedo Ahí está Y se lo voy a poner Sí Ahí Me ensuciarán Y me lo tirarán al suelo Pero No pasa nada Ahí Así no lo cagan Ahí Las hembritas ya lo tienen Ahora los dos machitos Estos A estos sí que se los voy a poner Porque se puede Por aquí Aquí En la puertecita Y el machito Viejo Igual que las otras Aquí detrás Ahí ya están comiendo Y esto es lo que creo que voy a hacer Para que esté ya Para que esté ya el pajarito Pequeño Solo Voy a poner aquí Un separador Para que no se vean De estas dos jaulas Y el ciego Separar por aquí Y un macho a un lado Y el macho Y otro macho al otro lado Ahora agua También se las voy a cambiar Y se las voy a poner Toda nueva Así que Los voy a rellenar Y enseguida volvemos Bueno pues amigos Ya estamos aquí otra vez Aquí veis Que ya tienen todos El agua llena Y perfecta Así vamos Aquí vamos a hacer una cosa Este comedero vacío Vamos a cambiar por este Así Así queda más bonito Tres y tres Vale Aquí estarían ya Todos perfectos Ahora solo quedaría Ponerle Lechuguita Y barrer el suelo Vamos a coger la lechuga A ver Así Algún buen trozo Este de aquí A ver Aquí estaría ya Este El primero Ahora Ahora para las hembras Os voy a poner Una así Más grande Para que tengan Más Aquí Por ejemplo Y ahí estaría Y ahora para los otros dos Pues Pues Algo así Vamos a ponerle Y se lo voy a poner Vamos a hacer una cosa La pasta Para que no me enchucien Tanto para aquí Para acá Vamos a ponérsela Vamos a ponérsela Vamos a ponérsela A ver Voy a abrir por dentro Que no se escapen La ponemos ahí Y cerramos Y ahora la verdurita Aquí Perfecto 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 se ha quedado Voy a guardar la espátula Y aquí Y aquí estaría todo Y ahora vamos a barrer Que para vosotros será un segundo Pero yo Tengo que perderlo Y ya estaría todo barrido Y limpito Como siempre Y como me gusta Y todos los pajaritos Limpitos Y con comida Agua Y pasta Para que tengan así Un poquito de alimento más Por aquí el machito Las tres hembritas Y el canario joven Y el cieguito Así que Esto sería un día en el aviario Y un día de limpieza Aquí en el aviario también Así que Espero que les haya gustado el vídeo Denle a like Y comenten Eso que no se les olvide Darle a like Y comentar Porque así yo sé Si les ha gustado O no Para traer más vídeos O no traer ninguno más Así que Compañeros Espero que les haya gustado Denle a like Suscríbanse Para no perderse otro vídeo más Y hasta la próxima